Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. Que vida bué, que vida bué, que vida buena, que vida bué, que vida buena. Cuando la percepción y la realidad no concuerden, cuando la información es crucial para tomar decisiones, hacen falta Precisiones. Precisiones, el programa de Fernando Alonso. La procesión va por dentro, dentro. Muy buenas tardes, 15 a 6 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos con una nueva edición de Precisiones. Este programa que hacemos todos los martes de 15 a 16, por esto que es Ecomedios AM1220. Una radio que se puede escuchar en Ecomedios.com, que se puede seguir por Ecomedios 1220 en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y un programa que también se puede seguir por Twitter en arroba precisiones FM. Un martes con 13 grados, cuatrodécima de temperatura. Ya estamos en lo que se esperaba la máxima para hoy, que iba a ser de 12 grados, así que ya la hemos superado. Estamos con una semana con alguna probabilidad de lluvia, recién para el viernes o sábado. Y temperaturas máximas de 12, 13 grados para miércoles y jueves. Y des mínimas de 6, 9 y 12 grados hacia el viernes próximo. Todavía en un septiembre que no termina de despedir al invierno. Falta todavía para que llegue la primavera. Saludamos también a Javier Martínez en la operación técnica y a Pilar Wolfet en la producción periodística. Y hoy sin la presencia del amigo Marcelo Batis, con un problemita de salud que suelen aparecer en esta época de año, así que nada grave, pero les deseamos una pronta recuperación. Estamos en un martes con una bolsa porteña que se está derrumbando 11.5%, arrastrada por bancos y energéticas, y con un banco central que está interviniendo con ventas directas en el mercado y que está logrando ubicar al dólar en torno a los 58 pesos. Así que en este segundo día de vigencia de este... Uno no quiere decirle Cepo por los recuerdos que trae, pero son estas restricciones al mercado de cambio. Unas restricciones que se tomaron el fin de semana, después de una semana de mucha turbulencia y medidas muy pocos convincentes que había tomado el Banco Central y el Ministerio de Economía, recordemos que la semana pasada se había dispuesto primero una obligación para los grandes exportadores de no tomar créditos en pesos, con una forma de obligarlos a que liquiden los dólares de la exportación para financiar las operaciones dentro del país. Una medida que lo que buscaba era que los exportadores básicamente no usen los pesos para comprar dólares anticipados, apostando a una mayor devaluación. Después de esa medida tomada por el gobierno, hubo un anuncio del Ministerio de Economía de refinanciación o reperfilamiento o reestructuración de la deuda pública. Lo primero que se decidió fue postergar, entrar en default de la deuda de corto plazo de la tesorería, básicamente el cap en pesos y letes en dólares. Recordemos que se decidió pagar 15% al vencimiento, el resto a 3 y 6 meses, dejándole toda esa deuda de letes contraída por esta gestión al próximo presidente. Y el fin de semana, después de hacer circular por los medios con mayor tradición de interpretación del discurso oficialista, de hacer trascender de que no iba a haber nuevas medidas, que ya estaban todas tomadas y que lo único que se esperaba era alcanzar consensos en el Congreso para reestructurar la deuda en bono o semitía con legislación nacional. Después de dejar trascender que se iba a utilizar una vieja receta de Sturzenegger, de ofrecer dólares en el mercado para contener la variación o para contener la presión sobre la divisa. El domingo al mediodía empezó a circular y luego se confirmó esta decisión de intervenir en el mercado de cambio con algunas restricciones. Las empresas no van a poder comprar dólares para atesorar, las personas humanas, hay que recordar que personas humanas es la definición que figura en el nuevo Código Civil. Antes se conocía como personas físicas y personas jurídicas. Personas físicas, las personas de existencia real, personas jurídicas, las empresas que estaban constituidas legalmente. El nuevo Código cambió esa denominación y pasó a llamar a las personas como personas humanas y personas jurídicas. Por eso a veces uno escucha hablar de personas humanas y suena raro, pero es la definición correcta que figura en el Código Civil, un código que fue sancionado durante la presidencia de Cristina Fernández. Bueno, las personas entonces humanas van a poder comprar dólares hasta 10.000 dólares por mes con una salvedad. Solo 1.000 dólares se pueden comprar de contado, esto es ir con pesos a una entidad y comprar dólares. El resto tiene que ser a través de medios electrónicos, lo cual obliga de alguna forma a blanquear el origen de los fondos que se utilizan para comprar divisas. Estas normas ya estaban vigentes cuando llegó al gobierno Mauricio Macri, eran parte de lo que se conoció como el CEPO de la gestión de Cristina, esto de solo poder comprar divisas con dinero que estaba ya dentro del sistema financiero. En aquel momento había que pedir una autorización también a la FIP, una autorización previa a la FIP. Nunca se supo muy bien cuál era el criterio de la FIP para autorizar o no, qué monto se autorizaba, pero en el fondo fue probablemente un gran error estratégico de esta gestión haber levantado todas esas controles, todas esas restricciones, todas esas reglamentaciones, porque no estaba mal que solo se pueda comprar divisas con dinero en blanco, no estaba mal que antes de comprar divisas uno tenga que demostrar poder de atesoramiento en función de los impuestos que paga, basado en la campaña electoral y basado en beneficiar a un sector de la población minúsculo con capacidad de ahorrar divisas por arriba de toda esta cifra, arriba de los 10.000 dólares mensuales, con esta decisión de solo beneficiar a un sector muy pequeño de la sociedad, se levantaron todas esas restricciones. Bueno, algunas de ellas, muy pocas y todavía con algunas dudas sobre las instrumentaciones, son las que volvieron este domingo, empezaron a regir ayer y están delineando lo que va a ser el mercado financiero a lo largo de estos días que quedan hasta las elecciones del 27 de octubre y después, si es como todo indica, que no haya una segunda vuelta, esperar hasta el 10 de diciembre para la transferencia del poder. El gobierno le está costando mucho, mucho más de lo que imaginaba esta transición, aún así no se ha bajado del discurso con el que encaró esta campaña electoral después del resultado de las PASO, que es básicamente culpar a la oposición de toda la instabilidad financiera y económica, decir que desde el gobierno se hace todo lo posible por cuidar, como ellos dicen, cuidar a los argentinos, cuidar a la gente, pero que están limitados porque este supuesto mercado no cree en quienes son los que podrían hacerse cargo del gobierno argentino a partir del 10 de diciembre. Decía, el gobierno no se ha movido de esa posición después de el discurso de la conferencia de prensa, primero del discurso del domingo de las PASO, de la conferencia de prensa del lunes siguiente y de declaraciones como las que hizo el presidente a lo largo de la semana pasada y del tuit con el que cerró el viernes la semana, siempre diciendo que él está a favor del diálogo, que él está a favor de los consensos, que él está a favor de la normalización, pero que no lo puede lograr porque la oposición no dice que va a seguir adelante con estas políticas económicas. Bueno, siempre sobre esa base lo que están haciendo es intentar gestar, intentar transmitir, intentar instalar en la sociedad que toda esta crisis que se está viviendo no es por los descalabros de la gestión de Macri, sino por lo que va a venir. Así como durante tres años y medio justificaron los desastres económicos en la herencia recibida, estos últimos seis meses de gestión o menos los están explicando la crisis en lo que va a venir. Entre lo que pasó y lo que va a venir, este gobierno nunca se ha hecho responsable de lo que provocó en la actividad económica, una de las recesiones más profundas y más prolongadas que se recuerde, una de las devaluaciones más bruscas, más grandes y más empobrecedoras del conjunto de la sociedad de las que se tenga memoria, asumió con un dólar a 9.60, se despide con un dólar que orilla los 60 pesos, de 10 a 60, seis veces, cinco veces subió el valor del dólar y el gobierno sigue creyendo que puede culpar a los que se fueron o a los que están por venir. Falta todavía un par de días para saber si hay alguna posibilidad de estabilizar el mercado de cambio, falta porque hay que ver qué es lo que hacen los exportadores con las divisas que tienen fuera del país, el gobierno los obliga a través de un decreto de necesidad de urgencia y una decisión del Banco Central a traerlos a lo largo de esta semana, se suponía que esta semana iban a empezar a aparecer esos dólares, por ahora no se los ve y hay dudas si el gobierno está en capacidad de controlar que esos dólares aparezcan. Por ahora aprobó el decreto y aprobó las comunicaciones del Banco Central que obligan a traerlo, pero hay muchos que creen que más allá de eso no tiene capacidad técnica después de haber desarmado toda la estructura técnica del Banco Central de poder controlar qué es lo que hacen. En ese contexto es como se va a desarrollar esta semana y recién a partir de ahí veremos si hay algún nuevo piso para el dólar o sigue esta inestabilidad a lo largo de toda la campaña electoral. Precisiones Precisiones El programa para estar informado presenta a sus anunciantes Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma El tema es que funcione como Banco Credit Cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar Sumate a Credit Cop una idea que tiene otra forma y que funciona ¿Tenés Credit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop ¿Sabes que podés pagar menos en tu factura de luz? Ahorrares que en tus manos con el simulador de consumo Edenor Ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador.edenor.com Planificas un congreso Convención Encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar Pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda Spa Dos amplios balnearios en la playa con acceso Exclusivo Salón comedor Dos restaurantes y uno tercero frente al bar Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas Espacios para niños Cine Teatro para 300 personas Dos megasalones de usos múltiples para más de 600 personas Cuatro ofes Amfiteatro Varios quinchos de libre acceso Estacionamientos propios Oficina bancaria RCT Demasiados atributos para un solo aviso Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad Conocé más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play 15-21 en la ciudad de Buenos Aires seguimos con 13 grados 4 la temperatura en la ciudad y un pronóstico que anticipa entre 10 y 20% de probabilidad de chaparrones recién para el viernes y sábado esperemos que se termine disipando pero veremos cómo evoluciona el clima a lo largo de la semana El Banco Central hoy después de muchas jornadas desde que acordó con el FMI en los planes de intervención en el mercado de cambio el Banco Central hoy dejó de lado lo que se conoce como las subastas de dólares todos los días cuando había demanda excesiva de dólares de los operadores el Banco Central llamaba a subastas decía cuántos dólares iba a vender y los vendía al que estaba dispuesto a pagar más por esos dólares así se venía operando desde que Guido Sanledis tomó el control de la entidad después de la salida de Luis Toto Caputo el ex secretario de finanza ex ministro de finanza y ex presidente del Banco Central que hace pocas semanas contó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que se fue del gobierno por pedido del FMI que el FMI pidió que lo despidan porque no cumplía con las normas del fondo que refería a la intervención en el mercado de cambios a partir de entonces el Banco Central empezó a realizar estas subastas y se anunciaban cuántos dólares iban a subastar y a qué horas iban a ser a través de un sistema electrónico y online los bancos y entidades podían ofertar sobre esos dólares y el que pagaba más se lo quedaba hoy el Banco Central cambió esta política y salió con ventas directas como hay muy poca información ahora de lo que hace el Banco Central no está claro cuánto es lo que vendió en el mercado calculan que las primeras ventas o por lo menos hasta el mediodía había vendido unos 30 millones de dólares pero recién cuando termine la jornada se iba a tener más en claro qué era lo que estaban haciendo y cuántos iba cuántos dólares iba a vender el Central parece que ya no va a licitar más interviene en forma directa y de esa forma será difícil estimarlo explicó Gustavo Quintana de PR Cambios según publica el portal del diario El Cronista Cristian Gardel de Gardel Trading Sociedad Anónima confirmó que el Central reapareció sin subasta lo que no sabemos es si es en acuerdo con el FMI o no esta forma es mucho más discrecional en la primera licitación del ELI que realizó el Banco Central colocó 71.334 millones de pesos con una tasa promedio de 85.290 algo por encima de la que había cerrado ayer la tasa promedio de ayer recordemos fue de 85.27 así que el Banco Central está cambiando esta forma de intervenir en el mercado ya deja de hacerlo ya no lo hace más a través de licitaciones donde se suponía que era una forma transparente de vender las reservas del Banco Central lo hace ahora en forma directa y sigue subiendo la tasa pese a que ha demostrado tener muy poca incidencia tener muy poca efecto sobre el precio del dólar se supone en una economía estabilizada que uno cuando sube la tasa de interés de una moneda lo que hace es desalentar la compra de divisa y por lo tanto bajarle el precio en la economía argentina no ha funcionado así cada vez que el dólar se disparó también se disparó la tasa de interés y cuando el dólar baja también baja la tasa de interés esto tiene esto lo que hace es reflejar mucho más problemas o temas de expectativas macroeconómicas que de negocios financieros cuando la expectativa o la credibilidad sobre el peso está en un piso como es el actual no hay tasa de interés en pesos que haga recuperar credibilidad en la moneda por lo tanto se ha que sube la tasa en pesos y sube el valor del dólar cuando hay credibilidad en la gestión de un gobierno cuando hay credibilidad en lo que está llevando adelante un equipo económico puede bajar la tasa de interés y aún así pierde presión o pierde el efecto dolarizador y por lo tanto cae en la cotización la divisa pese a que la experiencia ha demostrado esto no ha sido la conducta ni del banco central ni del palacio de hacienda y mucho menos de las recomendaciones del FMI que se han guiado uno cree para no tener pensamientos conspirativos o malintencionados uno cree que en forma errónea han hecho esta evaluación del impacto que tiene la tasa de interés sobre la cotización del dólar lo concreto es que vaya o no vaya de la mano lo que se ha demostrado es que el banco central hoy tiene muy poca capacidad de intervenir o de modificar el precio del dólar en función de la tasa de interés lo tenemos ahora en línea al economía al economista Matías Rajnerman economista jefe de Ecolatina Matías buenas tardes Fernando Alonso programa precisión te saluda muy bien muchas gracias por atendernos y en unas jornadas que son todavía difíciles de analizar porque no está claro cómo va a impactar estas restricciones al mercado de cambios que dispuso el gobierno sobre el fin de semana en la cotización de la divisa si si las primeras respuestas lo que dan la pauta es que efectivamente el gobierno habría podido parar por lo menos por ahora la corrida cambiaria obviamente que restringiendo mucho todo lo que es la demanda de dólares en ese sentido el mercado de dólares no se equilibraba la gente seguía queriendo comprar dólares a pesar de que el tipo de cambio seguía subiendo y el gobierno lo que hizo durante el fin de semana fue ajustar en lugar de por precios por cantidades es decir aun cuando las empresas quieran comprar dólares bueno no lo van a poder hacer entonces lo que hizo fue de esa manera parar la corrida el problema sigue siendo que los depósitos en dólares por lo menos hasta ayer seguían hoy todavía no hay datos seguían seguían bajando entonces se paró la corrida cambiaria pero la corrida cambiaria la corrida bancaria perdón todavía tiene un signo de interrogación se paró la corrida cambiaria crees que esta intervención logró estabilizar el dólar porque hoy el banco central dejó de lado estas subastas con las que no tenías acostumbrado empezó a intervenir en forma directa en lo que parece ser una decisión de ponerle un techo al dólar a cualquier costo bueno a jugar por las experiencias previas y bueno el gobierno recurre a una medida primero que recurre tarde pero además recurre a una medida que está totalmente afuera de sus manuales el gobierno tiene los mismos manuales que el FMI que en líneas generales son los que son los manuales más ortodoxos de la economía que recomiendan que los ajustes se hagan por peces es decir que el dólar se vaya donde se tenga que ir en ese sentido el gobierno un poco pensando en la campaña electoral y otro poco también apelando un poco a la cuestión de la empiria yo creo que en ese sentido el pragmatismo por ahí que mostró la CUNSA da una señal de mínima esperanza logró de vuelta restringiendo las cantidades de algún modo patear el problema hoy en día hay un montón de demanda de dólares de empresas y de personas jurídicas que está reprimida pero bueno por lo menos no se puede concretar la verdad es que la dinámica que se había adoptado hasta el viernes pasado era insostenible claramente era insostenible lo muestran si no no hubiese sido necesario estas normas del fin de semana ¿crees que alcanza o que es el inicio de una batería de medidas que se van a ir conociendo a medida que la crisis lo vaya corriendo al gobierno? Bueno el gobierno siempre toma medidas que intenta que sean la última porque cuando se decidió el reafiramiento de las letras de corto plazo el miércoles pasado también se había intentado con eso eliminar o sortear el problema yo en este caso soy un poco más optimista respecto a la cuestión cambiaria yo creo que efectivamente el dólar debería estabilizarse en los próximos días sobre todo considerando que va a haber una oferta de los exportadores que va a ser de mínimo de 10.000 millones de dólares entonces todo eso debería ayudar a controlar la corrida cambiaria el problema es y eso se traslado no a una corrida bancaria de vuelta el sector privado estaba retirando sus depósitos en dólares el jueves pasado que es el último día que hay datos salieron más de 800 millones de dólares y la caída acumula 15% desde las PASO entonces si bien el sistema todavía está en niveles sólidos la verdad es que si bien la foto es sólida la película es bastante preocupante entonces si esta dinámica PASO sigue la verdad es que ahí habrá parado una corrida cambiaria pero estaríamos frente a una corrida bancaria y ahí sí uno estaría en serio se aprieta porque lo que hasta ahora demostró gran solidez es el sistema financiero y que esperemos que lo siga resistiendo ¿no? Sí la verdad es que es como el paso 2 ¿no? de la corrida cambiaria en este sentido un montón de activos que tenemos todos bueno estarían en riesgo de vuelta hay que decir que el sistema financiero los números están sólidos si uno se pone a pensar uno empieza a hacer los cálculos como economista la verdad es que no tendría racionalidad una corrida bancaria la situación es muy distinta al 2001 porque los bancos tienen mucha liquidez ¿esto qué quiere decir? que los bancos recibieron muchos dólares captaron muchos dólares con los depósitos y no nos prestaron ¿cuál es el problema? que bueno que la dinámica ya adquirió un carácter irracional entonces la verdad es que esos números en ese carácter irracional poco importan Sí uno ve lo que son las colas en los bancos y tiene la percepción a través de la cantidad de consultas que uno recibe si saco o no los dólares del banco y uno tendría que tener presente que sacar los dólares en los campos de los dólares de los bancos no es gratuito ¿no? tener los dólares en tránsito tener los dólares atesorados en las casas es un riesgo tan alto que hay que sinceramente evaluar cuál es el mayor riesgo ¿no? Sí y un dato que a mí me preocupa bastante en eso es que la salida fue tanto de mayoristas como de minoristas uno suele pensar que en general el ahorrista mayorista es decir aquel que tiene más de un millón de dólares en una cuenta tiene más opciones de ahorro porque se dedica más al mercado financiero porque está más vinculado a eso entonces en líneas generales suele tener un menú ¿no? más amplio de opciones en cambio el minorista muchas veces tiene menos la verdad es que tiene menos tiempo también para dedicarse a todo eso y en ese contexto en general son los primeros que huyen el minorista y el mayorista ya más o menos sabe en general o tiene más intuición de lo que va a pasar en este caso la verdad es que la salida está repartida tanto mayoristas como minoristas con lo cual evidentemente la situación preocupa a todos ¿hay unos primeros números sobre el impacto que toda esta corrida va a tener en la inflación? bien nosotros estamos estimando un piso si es que efectivamente se para la corrida cambiaria del 50% para este año ¿por qué? si bien el salto del dólar fue muy alto no hay que dejar de lado que la demanda interna está totalmente deprimida por un lado entonces al momento de remarcar eso le pone un límite entre comillas ayuda la recesión para que la inflación no se dispare y por el otro lado el congelamiento tarifario de combustibles evita que hayan lo que se llaman los aumentos de segunda ronda es decir subo porque me subieron además mis costos entonces por esos factores van a ayudar la verdad es que la disparada de la inflación va a ser el piso del 50% y no lo vemos yéndose mucho más arriba de vuelta siempre que esta corrida cambiaría que haya parado ahora si estás calculando el 50% de inflación para el año significa que de acá a fin de año vas a tener unos índices de inflación arriba del 3% sí sí a ver en ese sentido nosotros vemos que agosto va a ser un mes intermedio donde la inflación va a estar en la zona entre 4 o 4,5% pero ya septiembre lo vemos claramente arriba del 5% sobre todo porque el número de agosto no fue tan alto porque la primera parte del mes el dólar estaba del 45% entonces como la inflación es un promedio ya la segunda parte del mes te deja un arrastre muy alto entonces septiembre ya tiene un piso del 5% o sea agosto cierra con un 3% entre 3 y cuarto y en septiembre se puede ir arriba de 5% la inflación con esa inflación llegaríamos a la elección de octubre sí sí habrá que ver en octubre porque ya es casi el 27% ya es casi el final del mes pero sí ya con una inflación de no menos del 3% vamos a estar mensual obviamente para las elecciones desde las elecciones paso desde la crisis cambiar y a posteriori las paso la sensación de que el poco nivel de actividad económica que todavía existía en el país se paralizó se paró en seco ¿tienen esa misma percepción? sí sí por un lado porque no hay precios no había un valor de referencia para el dólar que es como el precio guía de la economía argentina entonces por un lado la verdad es que muchas empresas no querían vender más allá de quienes tenían las urgencias de por ahí pagar alguna deuda o pagar sueldos y demás muchas empresas no querían vender sino preferían acumular stocks eso por el lado de la oferta y por el lado de la demanda la verdad es que todo esto si bien pensar que se acelera la inflación a veces incentiva el consumo porque uno dice bueno mi salario va a ir perdiendo entonces compro más ahora pero la verdad es que hubo mucha retracción del consumo por las dudas también una idea de una inminencia de crisis intento ahorrar lo máximo posible entonces efectivamente la economía es tanto un parate y efectivamente la actividad va a sentirlo y va a mostrar por ahí posiblemente peores números de los que ya venía mostrando ¿esto es una recesión al fin de año que va a estar rondando el 2%? el 2% si somos optimistas en el primer semestre la economía cayó mucho más que eso cayó a cerca del 5% pero la verdad es que la base de comparación era más alta porque en la primera mitad del año pasado todavía no había no se había sentido el efecto pleno de la corrida cambiaria ahora vienen los peores meses de 2018 es decir las bases de comparación que más ayudan pero vamos a estar en la peor parte del 2019 nosotros estamos viendo la más cerca de un 2,5% la caída del PBI teníamos también el efecto de la recesión que el año pasado se vio en el segundo semestre y este año con una cosecha récord tendría que revertir también por ese lado ¿no? exacto exactamente Matías te agradecemos mucho este contacto con precisiones y volveremos a charlar pronto espero por favor muchas gracias a ustedes fue un gusto fue Matías Ragnerman economista jefe de Ecolatina que pasó por los micrófonos de Ecomedios AM1220 Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos hoy al igual que hace 50 años tu colaboración puede ayudar a realizar una gran obra domingo 8 de septiembre colecta nacional más por menos 50 años dando más para que otros sufran menos dona en parroquias capillas y colegios para otras formas de donar consulta al 011 43 94 2065 a colectamáspormenos arrobacea.org.ar o visita nuestra página www.colectamáspormenos.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 Te lo dije Te lo dije Pero no me escuchaste Te lo dije Te lo dije Precisiones El panorama sobre la actualidad de las empresas y los negocios que se vienen Precisiones 15-40 minutos en la ciudad de Buenos Aires estamos con 13 grados 4 décimas de temperatura una semana que se va a mantener en estos niveles 6-7-8 grados de mínima 14-15 grados de máxima y una pequeña probabilidad de lluvia para el viernes y sábado veremos como es que va evolucionando Marcelo Batis hoy no pudo estar en el piso pero nos dejó su tradicional columna que es presentada por Planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la playa con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al bar una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas cuatro ofes anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT demasiados atributos para un solo aviso no es por decir pero todavía no hay un consenso generalizado para la denominación que se le quiera dar a las restricciones que comenzaron a aplicarse ayer a partir del DNU que el gobierno publicó el domingo en una edición extraordinaria del boletín oficial con el correo de los días se sabrá pero no está de más recordar que allá por noviembre del 2011 el ingenio popular se tomó algunos días para que todos coincidan en el nombre de Cepo ya veremos si a esto que estamos viviendo por estos días se lo llamará Cepolay Cepito o lo que fuere después de todo está de más aclarar que el nombre es lo de menos lo importante más allá del nombre que le queramos dar es que en los 15 días hábiles que transcurrieron después de las PASO la caída de las reservas fue de 13.165 millones de dólares a razón de 878 millones de dólares por día y a los que le gustan los porcentajes les podemos decir que en tres semanas se perdió el 19,8% de las reservas exactamente casi el 20% pero lo importante en este caso es prestarle atención a cómo se fueron dando las cosas porque la historia del macrismo y las reservas internacionales tienen dos etapas bien diferenciadas y si tenemos que buscar un punto de quiebra habría que ubicarlo en abril del 2018 hasta entonces las reservas con sus lógicas oscilaciones no paraban de crecer para decirlo en números redondos desde su asunción el 10 de diciembre del 2015 hasta abril del 2018 las reservas crecieron nada menos que el 151% no está de malla que tanto se habla de herencia que ese crecimiento descomunal venía precedido de una caída de más del 50% en los últimos tres años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pero nada es eterno y ya dijimos que en abril del año pasado fue un punto de quiebra recordemos a partir de entonces se disparó el dólar empezó a crecer la inflación todos los indicadores económicos empezaron a declinar y en ese contexto las reservas no podían desentonar empezaron a caer y ya llevan 16 meses consecutivos de sangría en realidad esa sangría no queda tan en evidencia debido a la permanente asistencia del FMI entre otras ayuditas de nuestros amigos como el FAP de China o cuando aún se podía la colocación de deuda en el mercado voluntario es por eso que el récord histórico de reservas alcanzó el 9 de abril de este año pero esos 77.481 millones de dólares que hoy parecen inalcanzables no se lograron con ingresos genuinos sino a costa de los desembolsos del FMI es por eso que estos días están tan en boga el debate entre las reservas brutas las reservas disponibles con números para todos los gustos lo cierto es que desde ese mismo abril del año pasado que venimos escuchando que todo se trata de un sacudón transitorio y que en poco tiempo todo se va a enderezar bueno el que quiera seguir esperando tiene toda la libertad de hacerlo pero por nuestra parte nos vemos en la obligación de señalar que esta tendencia no es transitoria y lo hacemos por una razón muy simple si analizamos la situación en plazos más largos después de todos 16 meses no es un plazo tan largo podemos darnos cuenta de que la crisis no empezó el día después de las PASO está bien el 12 de agosto recrudecieron los problemas pero no comenzaron ese día sería bueno tenerlo en cuenta para hacer todas las consideraciones a futuro esto no es un problema de crisis planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la playa con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al bar una pileta cubierta semi olímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas 12 mega salones de usos múltiples para más de 600 personas cuatro ofes anfiteatro varios quinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT demasiados atributos para un solo aviso 15 46 minutos en la ciudad de Buenos Aires estamos con 13 grados cuatro décimas de temperatura con una semana que va a venir así con estas mínimas y máximas que venimos registrando está previsto para mañana miércoles una mínima de 6 y una máxima de 12 para el jueves una mínima de 9 y una máxima de 12 con un 10% de probabilidades de lluvia para el viernes una mínima de 12 y una máxima de 15 también con 10% de probabilidades de lluvia y para el sábado una mínima de 10 y una máxima de 17 con un 20% de probabilidades de lluvia una semana que no se va a alejar de esto que estamos describiendo estaba terminando el invierno estamos próximo a la primavera y eso es lo que se va notando vamos ahora con algo de información institucional de empresa OSDEPIN la obra social de empresarios profesionales y monotributistas fundada hace 48 años continúa con su plan de expansión crecimiento desarrollo innovación en todo el país y acompañando los eventos más importantes y representativos del año en todo el territorio nacional como en este caso la exposición fotográfica indelebles que tiene como propósito la toma de conciencia sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama y su tratamiento el proyecto retrata a mujeres que se tatuaron las aereolas mamarias para dejar atrás las marcas del cáncer de mama este evento está dirigido no sólo a los interesados en la concientización y en el tratamiento de la enfermedad sino también al público en general con interés por la fotografía y las auténticas historias de vida de mujeres que lucharon por su vida y hoy cuentan sus historias a través de estas imágenes las obras se podrán ver en distintas comunas de la ciudad de buenos aires en parque patricios chacarita villa de voto y santelmo gracias al apoyo del gobierno de la ciudad la dirección general de la mujer la legislatura porteña movimiento ayuda cáncer de mama politech o de pin la conferencia argentina de la mediana empresa acame y plus mar el banco ciudad anuncia la profundización de las iniciativas de apoyo a las pymes y emprendedores con nuevos préstamos a tasas preferenciales de hasta 25% para mi pymes de la ciudad de buenos aires y a su vez para las familias con el lanzamiento de mayores descuentos de entre 25 y 50% para los consumos de alimentos medicamentos combustibles y servicios en el plan de apoyo al sector productivo y considerando las actuales necesidades de financiamiento de las pymes se presentan nuevas líneas de crédito con las tasas más competitivas alrededor de 50 puntos por debajo de las tasas de mercado para descuento de documento y también para proyectos de inversión a su vez se establecen nuevas tasas promocionales para emprendedores y para la línea para adquisición de taxis también se busca apoyar la actividad comercial ampliando los beneficios del parque comercio que reduce costos de operatoria bancaria y promueve las ventas mediante cuotas sin interés el gobierno de la ciudad de buenos aires impulsará ante la legislatura porteña un proyecto de ley para la implementación de nuevos planes de facilidad de pago de deudas tributarias dicho proyecto elaborado por la administración gubernamental de ingresos públicos AJIP propone planes de facilidades para todos los contribuyentes que alcanzan a todos los impuestos se podrán incluir aquellas deudas vencidas al 31 de julio de 2019 y el plazo para inscribirse finalizará el 31 de diciembre próximo el proyecto contempla el levantamiento de embargos a aquellos contribuyentes que se acojan al plan los pequeños y medianos contribuyentes podrán acceder a un plan especial que se podrá hacer hasta en 120 cuotas y cuenta con la posibilidad de abonar la primera cuota recién a los 90 días de su adhesión mientras que los grandes contribuyentes podrán realizar un plan de pagos hasta en 60 cuotas otra opción permitirá pagar 10% del total de deuda como anticipo y el saldo restante en 90 cuotas podés tener una idea redonda o que tenga otra forma el tema es que funcione como banco credit cop que te da las mejores promociones ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar sumate a credit cop una idea que tiene otra forma y que funciona tenés credit cop tenés quien te acompañe banco credit cop cooperativo la banca solidaria aplicable a la cartera de consumo más información en www.bancocreditcop.coop 15 y 51 minutos en la ciudad de Buenos Aires y le agradecemos a Alejandro Valoli el economista y ex director del banco central de la república argentina por habernos aguardado unos minutos en línea Alejandro buenos días buenas tardes Fernando Alonso programa precisión te saluda buenas tardes como está Fernando gracias por atendernos y en una semana donde la crisis cambiaria parece todavía no haber sido superada ¿no? no absolutamente bueno creo que el gobierno fue tomando en sucesivas etapas medidas parciales algunas que debió haber tomado hace mucho tiempo como la obligación de los exportadores a ingresar a ingresar las divisas y algunos controles necesarios ¿no? porque lo cierto era que todo el mercado hacía la cuenta de que las reservas no alcanzaban para pagar los vencimientos y para afrontar la fuga de capitales además de las importaciones así que bueno creo que esto de alguna forma estabiliza pero lo grave es que el gobierno tiene una crisis de confianza la gente ha activado por efectos de las políticas de Macri las ideas y venidas los desaguisados de estos años y particularmente después de las PASO sus peores temores ¿no? y entonces bueno creo que lo mejor a lo que puede aspirar el gobierno es a llegar con muletas a octubre y al 10 de diciembre pero lo cierto es que en la economía real Fernando las noticias son todas malas la inflación se acelera la recesión se profundiza y entonces bueno más allá de lo que pasa en el mercado financiero que bueno tenemos extrema volatilidad un día de relativa calma otro día menos tranquilo y así creo que va a seguir lo cierto es que la economía está muy enferma y bueno el gobierno parece no tener herramientas y la capacidad para poder hacer las cosas que hay que hacer para revertir esta situación el Banco Central tomó estas decisiones de recuperar algunas restricciones al comercio al mercado de cambios poniendo límite a la compra obligando a los exportadores a liquidar ahora usted fue el último presidente del Banco Central en el gobierno de Cristina Fernández después vino tuvo una etapa de desarmar toda la estructura técnica del Banco Central hoy el Banco Central tiene capacidad técnica de controlar lo que dispuso y la está recreando de apuro porque desplazó funcionarios porque eliminó áreas porque eliminó regímenes informativos que son esenciales para seguir digamos todas las operaciones complejas que son externas complejas porque por ejemplo no hay operaciones dentro de un mismo grupo económico que bueno muchas veces tratan de esquivar las regulaciones mediante operaciones sofisticadas el Banco Central se ha minimizado las áreas que prevenían los delitos financieros se cerraron las investigaciones bueno ahora de apuro tratan de recrear esas capacidades bueno lo cierto es que bueno se ha generado un decreto de necesidad de urgencia que bueno ha reestablecido algunas cosas que nunca se debieron eliminar y bueno lo cierto es que más allá de las medidas financieras te vuelvo a decir o sea hay una absoluta desconfianza la gente tiene miedo porque lógicamente imagina que por ahí estas restricciones pueden no ser las últimas que haya que tomar y bueno en ese contexto es muy difícil que un gobierno que mintió y cumplió todas sus promesas ahora pueda lograr la credibilidad a lo sumo podrá ser de que ingresen algunos dólares más producto de la obligación a los exportadores o que se fuguen algunos dólares menos vos fijate Fernando que el default selectivo de las letras y la deuda local le genera un cierto ahorro de caja al gobierno más o menos 10.000 millones de dólares que ha paqueteado para el año que viene pero bueno el precio de esta medida extrema y de apuro es una enorme desconfianza que sigue permitiendo un goteo que solo la intervención del Banco Central está a duras penas calmando si uno sigue ese razonamiento da la sensación de que las medidas están tomadas más como discurso que como cumplimiento efectivo porque se toman medidas cuya capacidad de hacer cumplir son limitadas exactamente y de nuevo cada vez yo creo que hasta las pasos o aún el lunes 12 el gobierno pudo haber evitado si el Banco Central hubiera intervenido antes y no hubiera dejado disparar el dólar y aumentar los precios vamos a tener una inflación superiéndose al 6% en agosto algo similar en septiembre esto ha generado enormes costos para el sector productivo para la gente para la economía real creo que Macri demoró incluso mucho más porque estas medidas que tomó el domingo ya le habían sido presentadas por una cuestión de la energía ideológica y por ahí también por algún entramado de intereses vinculados con que permitirle a vinculados sacar sus divisas no tomó antes y bueno esto todo el mundo lo percibe percibe en una dinámica donde la desconfianza produce esto este estrechamiento de la caja esta escasez de dólares y bueno la respuesta no es solo de Wall Street es de los ciudadanos de a pie que van a lo seguro que en una historia argentina del rodigazo para acá tienen como un olfato de por donde viene la cosa y bueno se cubre ante una crisis que pudo haberse evitado y que la mala práctica lamentablemente aceleró Alejandro te agradecemos mucho este contacto con precisiones y esperemos poder seguir charlando en los próximos meses como no como no Fernando hasta cualquier momento buenas tardes fue Alejandro Banoli el ex presidente del Banco Central analizando esta semana que parece ser muy de transición veremos como es que termina el mercado de cambios ¿sabes que puedes pagar menos en tu factura de luz? ahorrar está en tus manos con el simulador de consumo Adenor ingresa ahora desde todos tus dispositivos a simulador punto Adenor punto com planificas un congreso convención encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar pensá en RCT 230 departamentos con cocinas equipadas 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda spa dos amplios balnearios en la playa con acceso exclusivo salón comedor dos restaurantes y uno tercero frente al bar una pileta cubierta semi olímpica más otras dos descubiertas espacios para niños cine teatro para 300 personas dos mega salones de usos o múltiples para más de 600 personas cuatro ofes anfiteatro varios equinchos de libre acceso estacionamientos propios oficina bancaria RCT demasiados atributos para un solo aviso Santander Río está comprometido con el futuro del país generando empleo y crecimiento en cada comunidad conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar tenemos series y películas gratis para ver donde sea Si tenés internet Movistar o plan móvil solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar barra Movistar Play Bueno, ya estamos en el final del programa Un último comentario dedicado al Día de la Industria que se celebró ayer 2 de septiembre con la presencia en la Unión Industrial Argentina del Ministro de Producción Hubo algunos comentarios muy llamativos sobre la posible presencia del presidente Mauricio Macri la semana pasada había adelantado que iba a ir o que iba a pasar este lunes a saludar hacia el viernes avisó de que por problema de agenda no iba a ir lo cierto es que en la UIA no lo esperaban y no le podían garantizar una recepción neutra creían que si el presidente llegaba al edificio de 25 de mayo iba a haber muchas críticas si iba a haber agucheos si iba a haber silbidos y consciente de eso el presidente decidió no ir el sector industrial probablemente uno de los más golpeados por la gestión de Mauricio Macri le pidió finalmente que no pase ni por la puerta a saludar a los industriales todo un símbolo con el que se despide esta administración y con esto despedimos a Pilar Wolfett que estuvo en la producción periodística a Javier Martínez en la operación técnica mi nombre es Fernando Alonso los saludo hasta el próximo martes esperemos ya contar con la compañía de Marcelo Batis precisiones fue una realización de El Tablero Producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios